Gózate la Olímpica Y solamente queda el recuerdo De aquellos tiempos inolvidables Cuando iba en chancla para el colegio Vea usted Que mi mamá me levantaba temprano Y me bañaba para irme a estudiar Y muchas veces sin desayunar Pues no tenía para comprarme algo ¡Comparejose! ¡Pero Dios no nos olvida! Ahí fueron creciendo en mi vida los desprecios Que cuánto tienes, cuánto tú vales Se me rompía el corazón de sentimiento Porque no tenía cómo ayudarle a mi vieja Desde muy niño empecé a trabajar Porque a mamá todo quería darle Y un solo día dejé de luchar Porque quería ver bien a mi madre Y hoy le doy gracias a Dios Que se han cumplido mis sueños Y hoy le doy gracias a Dios Porque ha cumplido mis sueños Hoy mi mamá tiene una casa nueva Y anda en un carro último modelo Y lo que viene, lo que viene Que hoy mi mamá tiene una casa nueva Y anda en un carro último modelo Amén Y la nevera llena La gloria es pa' Jesucristo Oiga, Pollo Romero Que canción mi hermano Esa canción toca el corazón Muchas gracias Ay, solo papá Dios conoce El corazón tan noble que tengo Que no quisiera ni acordarme Lo que viví en aquellos tiempos Que mi papá dejó sola a mi madre Porque mi Dios lo llamó desde el cielo Y este dolor sigue siendo muy grande Con mis hermanos nos dejo sufriendo Ay, cuando quisiera tener aquí a mi padre Para abrazarme y decirle que lo quiero Como quisiera tener aquí a papá Para abrazarme y decirle que lo quiero Ay, me duele el alma Me duele mucho Porque quisiera abrazar a mi viejo Me duele el alma Me duele mucho Porque quisiera abrazar a papá Papi, yo te extraño mucho Daisy, te extraña también Y mis hermanos te recuerdan mucho Y yo nunca te olvidaré Cuanto quisiera que estuvieras con nosotros Cuanto quisiera que volvieras a nacer Ay, ojalá Cuanto quisiera que estuvieras con nosotros Pa' tratarte de un rey, papá Así como lo hiciste con nosotros, mi viejo Edgar, yo te extraño mucho Mis hermanitos también Ay, Daisy, que fue tu querer También quiere volverte a ver Ay, yo anda y vi todos mis hermanos Mami, te extraña también Cuanto quisiera que estuvieras con nosotros El viejo Edgar Y toda su familia Ay, que viva la vida ¡Aleluya! Ay, 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 ay Ché, jé ¡Cá, mami! Gracias por ver el video.